Hey chicos, que tal? Hola colegas y sexy, yo soy Rafita, bienvenidos de nuevo a mi canal Voy a bajar el volumen porque creo que se va a meter dentro del micro Y como estáis viendo en el titulo, hoy vamos a hablar del modo historia de Dragon Ball Sparking 0 Esto que estáis viendo en pantalla es el modo oficial de Dragon Ball Sparking 0 Como veis, los cuadraditos son diferentes batallas, diferentes sagas Y aquí se ha elegido la primera saga o primera batalla aparte del modo historia Que es contra Raditz, pase tal cual, vale? O sea, no va a cambiar absolutamente nada, va a ser todo lo que veis en pantalla Y vamos a ver como funciona Porque el modo historia va de esta manera Tienen los eventos canon, o sea, el modo historia normal de todas las cosas que pasan Y luego tiene WAPDIS, que son cambios en la historia Al principio, como estamos viendo aquí, si no me equivoco, a ver que lo veo un poco por encima Evento canon, evento canon Vale, es el evento canon, el evento que va a ser el modo historia, digamos, original de Dragon Ball Sparking 0 Por cierto, gracias chicos por seguir esta serie, que estoy gente pidiéndomela Y como bien digo, vamos a completar esos 30 días, creo que menos, eh? Más que nada, porque el juego sale antes Me callo Así que vamos a ver que tal, que es lo que pasa aquí Porque esta parte del modo historia normal, el original Entonces, esto es lo canon, lo que vamos a jugar nosotros Yo sigo diciendo que la manera de muerto es un poco rara, la verdad No lo noto tan fuerte como en el Raging Blast o como en el Tenkaichi Bueno, de esto ya hablaré en otro vídeo aparte El vídeo se va a estar un poquito larguito, de 13 minutos más o menos Pero lo que estáis viendo es el modo historia, ok? Va a basarse en modo historia normal y modo historia no canon, vale? Lo canon y no canon, lo que es lo que pasó y lo no canon Donde seguramente ahí desbloqueemos personajes O, eh, digamos, ropa y cosas para editar tu personaje en sí Entonces, esto que estoy viendo es el modo normal Parece que va a ser bastante complicado la primera batalla Por lo que puedo apreciar aquí Que hace mirándose fijamente No sé, le acaba de dar susto Así que bueno, y justamente después de una batalla Es todo muy corto, no va a tener cinemática super mega ultra épica Seguramente Goku transformándose en Super Saiyan Pues seguramente sí Pero como puedo apreciar aquí Raditz O al Gohan y dice, me lo llevo a mi caza Decíndote que cara más rara tiene Raditz Por cierto, la cara de los personajes también están cambiando a lo largo del juego Está saliendo actualizaciones nuevas, nuevos trailers, nuevos gameplay Donde se va viendo el cambio de caras Que también es un vídeo aparte que tengo yo que hacer Y nada, pues aquí va Raditz y ya sabéis que se lleva a Gohan Y aquí es donde empieza lo guapo del modo historia Porque tú aquí eliges quién quieres que vaya contigo Ya sabéis que el modo historia normal se llevaba a Goku a Piccolo Entonces aquí tú eliges Puede llevarte, si no me equivoco, a Muterrochi Ir solo, Krillin o Piccolo Tú mismo lo decides Y todo va a cambiar la historia Como os voy a apreciar aquí con unas imágenes Va a ser sencillo el modo historia, ¿vale? No va a ser algo, Dios mío, qué locura De verdad, esto es increíble Como por ejemplo el Kakarot Si no va a ser, eh, un tal resumido Un par de textos Y tira para adelante que nos vemos en Mérida Vale, entonces aquí estamos En el modo historia donde tú ya vas a decidir ¿Vale? Vamos a avanzar un poquito para adelante Porque yo entiendo japonés Pero ustedes no, nos quiero dar clase un poco aquí del chino Y nada, tú aquí eliges ¿Quieres que Piccolo vaya contigo? ¿O no quieres que Piccolo vaya contigo? Da igual, al fin y al cabo creo que todo va a acabar más o menos igual No cambia lo que es la línea argumentativa del canon ¿Ves? Aquí está ¿Vas con Piccolo? O creo que el otro es vas solo o vas con Krillin ¿Aquí elige Goku y con Piccolo? Vale, no pasa nada Le da radar Ya sabéis que todo esto es igual que la serie Y Goku, pues bueno, pues dice Hermano, nos vemos allí Y coge y se va con Piccolo para allá ¿Ves? Esto es lo canon Esto es lo que siempre va a pasar También quiero avanzar un poquito para ver lo que es el gameplay en sí Porque me apetece ver la batalla contra Raditz Pero ya sabéis que esto es el modo historia El primer combate y lo primero que vamos a tener en el juego Es esto Cuando tú inicies el juego y quieras comenzar el modo historia por primera vez Pues tendrás esto Y luego tendrás varios requisitos Otra cosa que quiero hablar son de la ropa de los personajes Como podría apreciar la metía a Goku con la ropa Que nos lleva lo que es la armadura pesada Por llamarlo de una manera Y se ve increíble La verdad es que le tengo muchas ganas Vamos a ver un poco el gameplay como es La batalla contra Raditz Es de imaginar que la gente normalmente que graba esto Son la gente que va a los eventos Y no suele ser muy especializada en combos y tal Ya sabéis que yo soy muy friki Entonces, bueno Pero bueno, vamos a ver aquí como es ¿Qué notáis? Quiero ver vuestros comentarios Que os leo, aunque no os parezca ¿Qué opináis de la manera de moverte? Porque para mí es lo que más me raya Que sí, que va a ser un juegazo Y yo creo que será el mejor o de los mejores juegos de Dragon Ball Eso está clarísimo Pero no noto tan combo tan épico No sé, no sé Es que no sé cómo explicarlo, tío Es a mí la sensación que me da Ya te digo que igualmente va a ser el mejor juego de Dragon Ball Que vamos a jugar en el universo Al menos a día de hoy Decir que puedes enlazar los combos con un personaje Cambias y luego sigues pegando, ¿vale? Eso es algo que no se ha visto todavía Porque la gente normalmente quiere utilizar un personaje Hasta el final, obviamente Y nada Y lo que veis arriba a la derecha Es que el personaje tiene más puertas Rafa aquí Tiene más puertas los golpes Y lo otro que no sé lo que es Es como cuando utilizaba alta tensión En el Dragon Ball Tenkaichi Este es el agarre de Raditz Como siempre es muy típico Y nada, vamos a ver qué tal Eh... ¿Qué más iba a decir? También tiene la barra esta de habilidad secundaria Como alta tensión o sentido salvaje Y nada, vamos a ver A cambio de personaje le pega Voy a pasar un poquito para adelante Lo que digo El... No, espérate que me acabo de marea hasta yo El combate sí que puede ser un poco raro la manera de moverte Pero bueno, creo que está así bastante estandarizado Lo que a mí me asusta Es que me gustaría que cada personaje fuera como Regin Blast ¿Vale? Que cada personaje era completamente distinto Aquí no lo veo tan distinto Pero bueno Raditz que ha hecho ¿Qué ha pasado? Esta de la ocasión es que te mete una masca Con la mano abierta y te tumbo Vale, pues aquí está Que parte de la escena Donde Raditz va a rematar a Goku Y aparece Gohan Esto obviamente va a estar en Locano Y los Locanos, ¿vale? Quiero ver los Locanos Es que es lo que más me interesa Porque me... Me causa como... Hostia, siempre me gustan los guapis Entonces imagínate esto Por cierto, no sé si Gohan estará con esta ropa Se queda un montón de ropa y un montón de cosas Así que cuidado Porque el juego va a tener un montón de movidas Que vais a flipar Aquí se supone que Piccolo le había roto Esta parte de la armadura con el Macan Cosa un poco que falló Pero bueno Ya directamente aparece aquí A ver, en el Sparky... En el Kakarot era distinto Aquí va a destruir a Gohan Cuidado, ¿eh? Todo lo que está diciendo es verdad Por cierto, el actor de Raditz Creo que murió en un momento Y este es otro Atenta, Goku Vale, hay dos detalles Que es el scooter que lo... Esa es tontería, ya ves tú El scooter que lo tiene Y aquí que debería tener Esta parte de la armadura rota Y no la tiene Vale, seguimos con el evento Canon De lo que tiene que pasar Si o si Estas son las escenas, ¿vale? Olvidaos de que vayan a meter algo súper épico También la primera batalla Que seguramente cuando... Y Piccolo tiene brazo Que seguramente cuando... Ah, mira, tiene minijuego Esto no lo sabía Esto no lo sabía Esto no lo sabía Curioso ¿Has visto ahí que era Que te podías tocar? Vale Y esto no se va a ver Como se ve Que se ve que le atraviesa A uno y a otro, ¿verdad? Efectivamente no Porque es como la visión de Goku De esta batalla Algo raro, la verdad Porque también existe Goku de fondo Vale, y aquí decides El no-cano Esto es el no-cano, ¿verdad? No-cano Aquí decides el no... Que Piccolo no vaya contigo Dice Piccolo, mira Lo siento mucho Pero me caes gordo Y Goku pues se va con... Con Kri-Lin Si no me logro equivocar ¡Aten... ¡Olé! La publicidad Menos mal que son 5 segundos Para que veáis que no tengo El hablo puesto, ¿eh? Vale, saltar Vale, se lleva Kri-Lin Lo pasan por dos Porque tampoco hay mucho más aquí Ya que están japonés Y yo lo entiendo Pero tú no Vamos a ver qué tal Eh... Una cosa que a mí me raya Es que los personajes No todo Kri-Lin Está muy bien hecho Pero por ejemplo Maestro Rochi O Gohan Se veía como enano cabezón Esto lo han cambiado En las siguientes versiones ¿Vale? Le da radar Y se va con Kri-Lin A por Raditz ¿Creéis que Kri-Lin Hubiera hecho algo? Yo creo que no Porque le metió con la cola a Raditz Y lo tumbó Entonces imagínate Le hace así Y se lo carga Vale, entonces Aquí va con Kri-Lin Fijaos Ha cambiado completamente el escenario Ya no vas con Piccolo Vas con Kri-Lin Seguro con Kri-Lin Es más fácil No sé por qué Bueno, y esto Ah, vale Y esto es para decidir Puedes elegir Kri-Lin Piccolo O creo que podías elegir Ir solo Ah, pues no Yo creo recordar Que podías elegir Ir solo Pero bueno Espero que cambien los diálogos Ya sabéis que Tengo que hacer un vídeo De luego el modo Personalizado Que vais a flipar Porque puedes crear Tus propias historias Que siempre queríamos crear Yo cuando tenía El Tenkaichi Y jugaba en la Playstation 2 Yo lo que hacía Era crear una historia En mi mente Y ponía en plan El Anto 17 El Anto 17 El Anto 18 El Anto 19 El Anto 20 Absorbe más poder Y derrota tal Vale, gameplay Un poquito de gameplay Que siempre es buen y sano ¿Veis? Tiene el choque de golpes Que lo puede poner De distinta manera Así Y creo que era de otra Vamos a seguir viendo qué tal En verdad En verdad está guapo, eh Está guapo Se supone que este para la gente Va a ser el definitivo Ahora, lo que yo no entiendo Era la gente que criticaba mucho El Tenkaichi Y Raging Blast La manera de jugar Incluso el Chenovers Que no te parece Chenovers Yo te haría más para el Kakarot Y el Kakarot tiene una ayuda Una cosa muy rara Entonces Mira, cambia a Greenlink A ver Greenlink qué tal Aquí siempre se pone más tocho, ¿no? Sí, es como una habilidad Que tiene Raditz Esto es muy Tenkaichi No es en plan Street Fighter Que es de lateral La verdad Pero bueno Vamos a ver qué tal Y Tiene Kamamea Creo que tiene el Kakusan A Que lo tira para arriba Y no sé si tendría más habilidades Me gustaría que pudiera cambiar Tus técnicas Como en el Raging Blast Que puede que sí Tal y como yo lo he visto Puede que puedas cambiar Ciertas habilidades Estaría bastante bien Ese era el combo de Orin Del Chenovers Pero bueno A ver Chenovers Si dejan de sacar DLC Que todavía queda un montón de DLCs Y esto ya está a los cojones Espero que ya se pongan Con un Chenovers 3 Con toda la roster Que tiene el Chenovers 2 La verdad Aunque yo creo que lo acabarán quitando Del Urraldo quitar unos cuantos Vamos a ver qué tal Hombre Vemos que esta persona A Greenlink tampoco Bueno No es que sea un experto jugador Las cosas como son Pero no pasa absolutamente nada Voy a poner por dos Vale Tampoco se ve nada La verdad Y este Goku Era uno de mis favoritos En el Tenkaichi Junto a Goku Mix Yo creo que Goku Mix Para todos era de los más De los favoritos En el Tenkaichi Tenía una cosa Que era Que tú no Vale Aquí te ha cortado esto Y Gohan aparece pegándole a A Rabbids Vamos a ver qué tal el final Que yo me he spoilado un poquito Y está bastante guapo A ver Ha dicho apártate Es el Disco Destructor Que guapo tío ¿Ves? Esto es lo guapo Que va a contener Estas escenas Esto está bastante guapo Disco Destructor Lo tenía aquí No en la saga de lo De Contra Rapa Vale Y aquí está Muterrochi modo 100% Que le hace la técnica De paralizar Y Piccolo Se lo destruye ¿Veis? Pero aquí Goku No cae Esto está bastante guapo Me gustaría que se viera Un poquito más Pero me da a mí que no Bueno esto ya lo veremos Cuando salga el juego Así que nada más chicos Espero que les guste el vídeo Que le deis un buen like Y aquí tenemos Cómo va a ser el modo historia Lo siguiente que quiero hacer Son las batallas personalizadas Que eso está bastante guapo Así que nos vemos en más vídeos Espero que les haya gustado Un corazón a todo el mundo Y adiós amigos